El tiempo pone a cada uno en su sitio y por mucho que quizás esto que ha sucedido en el día de hoy vaya a molestar al entorno de Pedro Sánchez, del presidente del gobierno y del socialismo más acérrimo que se ha encargado durante los últimos meses de criticar, de cuestionar, de querellarse incluso en su contra y de alguna manera de tratar de desprestigiar la labor de un magistrado que simplemente está destruyendo una causa que está tocando a los poderes más altos del Estado, lo cierto es que de las declaraciones de Barrabés se desprenden que ciertamente el magistrado Juan Carlos Pinedo tenía bastante razón a la hora de investigar y llamar a la puerta incluso de todo un presidente del gobierno como es el caso del líder socialista Pedro Sánchez un Pedro Sánchez que queda de alguna manera señalado porque para el que no lo sepa hoy se ha producido el primer filtrado de todas las declaraciones de los últimos meses a excepción precisamente de esa declaración o no declaración de Pedro Sánchez porque se negaba o se acogía mejor dicho su derecho no a declarar para no declarar en contra de su esposa y aunque esas imágenes y esos vídeos van a ver la luz muy pronto a las partes lo cierto es que Peinado pues está buscando la manera de que no se acaben filtrando porque ya se han filtrado por ejemplo el resto de declaraciones entre ellos los audios de un Barrabés que reconoce sin ningún tipo de titubeo que se ha reunido con Pedro Sánchez en hasta dos ocasiones y que lo ha hecho incluso en Moncloa en ocasiones a compañía de Begoña Gómez y en otras parece ser que sin su presencia esto lo ha sostenido como digo en las distintas declaraciones que ha dado durante los últimos meses y durante lo que llevamos de verano eso sí Barrabés ha dicho cosas llamativas como que se ha visto varias veces las caras con Begoña Gómez por el tema del máster que luego se ha visto las caras con su esposo Pedro Sánchez que no sabe si ha sido una o dos veces y que siempre ha acudido a Moncloa con invitación además todo esto en un marco de una operación que investiga pues cuantiosos contratos cuantiosas cifras económicas a costa de todos los españoles es que no iba a parar a manos privadas supuestamente o según algunas fuentes denuncian con la mediación no sabemos si desinteresa de Begoña Gómez una mujer en la sombra hasta hace no mucho tiempo una mujer del presidente del gobierno que podría tener o podría estar llevando a cabo eso es lo que se está investigando un papel casi bueno de camorrista o al menos de tráfico de influencias que es lo que sobre el papel está investigando el magistrado peinado el juez se interesa lógicamente en conocer la relación con Pedro Sánchez y Barrabés responde en estos audios que vamos a poner a continuación pero básicamente lo que dice es que con Pedro Sánchez tuvo un intercambio de palabras a causa supuestamente ya que cada uno saque sus propias conclusiones de la innovación en España con los temas de las pequeñas y medianas empresas Sánchez se interesó por esto debido pues a que como responsable del grupo Barrabés pues él estaba en conocimiento mucho de este tipo de informaciones esta es la excusa oficial con la que insisto se producían esas conexiones entre Barrabés y el esposo en este caso de Begoña Gómez una Begoña Gómez que se reunió como digo en varias ocasiones también incluso con el jefe de la oficina económica de la Moncloa Manuel de la Rocha había otras personas presentes pero pues Barrabés no sabe muy bien ni nombrarlas ni ubicarlas cuando se reunió con Pedro Sánchez aclara tuvo dos reuniones en una estaba este Manuel y también había otras personas pero que no sabe muy bien precisar Pedro Sánchez estaba muy interesado por la innovación aunque aclara que fue una conversación corta porque se produce una llamada de teléfono y se tuvo que ir de la habitación o de la sala en cuanto a Begoña Gómez señala que esas conversaciones versaron siempre sobre el máster alguna vez estaba sola pero normalmente estaba con más mujeres que trabajaban con ella y no precisa tampoco el nombre la carta de apoyo esto es un poco pues donde gira todo este asunto dice tras explicar que le pide ayuda sobre la estrategia para montar el máster momento en el que se dio cuenta de que palabras textuales era algo serio porque la universidad completense le estaba brindando el apoyo le estaba dando pues de alguna manera el respaldo a Begoña Gómez una mujer que después de que haya pasado pues bastante tiempo se ha comprobado que no estaba capacitada para llevar un máster ya sabemos que en este país vale más del entorno en el que provienes o el mecenas que tengas que realmente tu valía que es lo que se ha destilado durante muchísimos siglos lamentablemente en nuestro país también se habla bueno de las conexiones de Globalia recordemos contratos que al principio iban por 30 millones acaban siendo por 200 millones un desfalco verdaderamente impresionante que si bien es cierto que todavía no se confirma nada de estos audios de Barrabés sí que se ven conexiones sospechosas extrañas entre Begoña Gómez y Barrabés y el propio Pedro Sánchez y sobre todo se demuestra que al contrario de lo que viene señalando la izquierda durante muchos meses de que prácticamente el magistrado es un chalao que quiere pues vivir su minuto de gloria antes de retirarse hay cosas que investigar hay situaciones extrañas hay reuniones sorprendentes hay un marco en el que se produce todo esto que es sospechoso ya en sí mismo porque al fin y al cabo Begoña Gómez sí vive en Moncloa porque es la mujer del presidente del gobierno pero hasta qué punto puede mantener este tipo de reuniones profesionales por así decirlo con el escenario de Moncloa que lógicamente le da mucho empaque a todo este asunto cuando al fin y al cabo es una persona que vive en la Moncloa pero que no puede o no debería recibir a personas de este calibre para conseguir fines privados que es un poco lo que se está investigando en todo este asunto el juez peinado todavía como digo sigue viendo la manera de filtrar los audios de Pedro Sánchez también las imágenes el PSOE teme que esas imágenes se acaben filtrando pero por lo pronto estos audios de Barrabés nos dan un nuevo enfoque a todo este asunto y demuestran que al contrario de lo que han señalado durante los últimos tiempos y os dejamos con estas declaraciones de Barrabés en las que está un poco vacilante y el audio no es demasiado limpio pero que se demuestra de alguna manera que Pedro Sánchez está implicado no estoy diciendo que sea culpable ni mucho menos pero que sí que está implicado con esas reuniones llamativas y sorprendentes con un Barrabés que se reunía con Pedro Sánchez que se reunía con su mujer en Moncloa y que al cabo de un poco de tiempo pues acaba recibiendo contratos millonarios y que lógicamente están siendo investigados por el magistrado peinado ¿Usted en alguna ocasión ha ido por el complejo presidencial del Palacio de la Moncloa? Sí ¿Cuántas veces? Pues no sé cuántas veces tampoco muchísimas pero pues habría cinco veces como varias veces a ver a la leña pobre por el tema del máster y luego fui pues a a ver a Pedro Sánchez por no sé yo tengo una vez todo y ya está a ver yo siempre que fui fui comunicación pues con Begoña siempre fue el tema del máster y con Pedro Sánchez yo creo que ha tenido como una ronda o algo así y y con empresas y eso pues era para para tener el buen opinión sobre cómo estaba la innovación en España los temas de las pequeñas y medianas empresas por las cosas de las que no sé Usted ha manifestado que ha conocido a don Pedro Sánchez ¿recuerda la fecha? Pues yo creo que yo creo que yo creo que yo creo que fue en el venace en el venace en el pueblo del Pirineo y que un día la asociación nos llamó para que fuéramos a una reunión y yo creo que en el año 2015 por lo que miraba y fue unos pues cuarenta empresas o algo así yo creo creo que no sé si todos tenemos entre salidos no puedo garantizar y y él me iba a charlar y allí le saldé y creo que yo creo que fue donde y desde entonces ¿en cuántas ocasiones ha coincidido con él? Pues mire yo recuerdo un par de veces y luego en una sala una vez que me saludó y yo no sé si alguna más pero vamos no muchas más vamos seguro que no no tiene una relación que sería con él ¿y a dónde llegó? ¿por qué llegó? ¿a petición de quién llegó? ¿en qué consistió lo que usted hizo cuando llegó? ¿a dónde llegó? pues en los cinco yo colaboro con muchísimos masters y cosas me llamó Begoña y me dijo que si me podía llegar en un módulo de masters desde la parte de estrategia y todo eso y bueno entonces me estuve informando de cómo me pregunté cómo era el master que era la directora era convolutense me pareció que era una cosa seria cuando me explicó cómo funcionaba eso y yo no llegué allí así ¿y sabe usted quién financiaba el master? no o sea ahora sé que había gente que lo patrocinaba porque me he enterado ahora pero yo como he estado tan mejor no he estado muchas veces sin el estado hasta tarde me he estado otra vez he hecho un balón para poder estar aquí pues la verdad es que no he tenido gusto porque me afecta muchísimo todo esto entonces yo sé que ahora había un par de asesinadores pero entonces yo no sabía sabía que sabía que el master estaba financiado porque no lo sabía no sabía que lo sabía que te salió y y y y y y y